Quiero hablar hoy para empezar los 40 días que empiezan mañana acerca de tener las correctas expectativas Yo me recuerdo que una oportunidad yo fui a una vigilia esas clásicas vigilias como las que acabamos de tener acá con el grupo de intercesión que preside mi esposa Sonia Donde empezamos a las 9 de la mañana a orar, adorar, escuchar palabra y terminamos a las 9 de la noche terminamos a las 6 de la mañana Esas vigilias donde uno para la medianoche andaba buscando un café hasta el que no tomaba café buscaba uno inyectado para poder aguantar Y me recuerdo que fuimos a una vigilia de esas de oración yo estaba pero feliz, contento verdad tremendo Y salís con que podés caminar sobre el agua, salís con que podés mover los montes Quieres encontrar un pedazo de grama para decirle quítate de aquí y andate para allá Quieres encontrar endemoniados para echarlos fuera los demonios Y dije todo, todo, todo fue tremenda y salgo en mi carro tenía entonces mi primer carro Yo tenía 20 y algo de años verdad y tenía mi primera camionetilla motor mil centímetros cúbicos No, no ronroneaba, bueno si ronroneaba el motor pero como que fuera ronron pues no era Se vi, ahí estaba el camionetilla Salgo de la vigilia, me tocaba trabajar sábado así que salí de viernes para sábado para sin dormir para ir a trabajar Cuando me quedo sin gasolina Y ahora me quedé sin gasolina Y ahora que hago con la fe, le di vueltas al carro como que fuera Jerico Oren otras lenguas, reprendí el espíritu de escasez Cuando yo oí del cielo que me dijo esto no pasa por falta de fe, esto pasa por negligente Y Dios no hace acepción de personas así que este negligente lleno de fe agarró un sugalón Y se fue a la gasolinera a comprar gasolina Hay que saber usar la fe de una forma sensata Tú no puedes decir está lloviendo voy a salir y no me mojo Mejor saca tu capa Por la fe, tu capa Por la fe, tu paraguas ¿Estamos de acuerdo acá? Es como los jóvenes clásicos que no estudian y después están en el examen Padre amplía mi visión, mi visión que escriba claro el hermano Aleluya no escribas en otras lenguas Eso es incensa Ahora quiero contarles esto Cuando les digo que van a pasar en algún momento Y se los digo de verdad porque me pasó Y por eso estamos aquí Llega un momento que uno de tanto probar Si hay muchos métodos para salir adelante Uno se da cuenta que no funcionan Hasta que descubres la fe Y la fe se descubre a base de prueba y error Primera cosa que les quiero decir en estos próximos 40 días No teman equivocarse No teman equivocarse En la película que pueden ver en el discurso del rey O de King's Speech Jorge VI hereda el trono a Inglaterra Porque su papá Jorge V Realmente era Eduardo el heredero El otro hermano Pero Eduardo decide no agarrar el trono Ni tomar el reino O el reinado Simplemente porque él está enamorado De una plebeia americana Divorciada dos veces Y él decide seguir al amor de su vida En lugar de ser el rey de Inglaterra Cuando se necesitaba en medio de la Segunda Guerra Mundial Entonces Jorge VI dice sí Pero Jorge VI tenía un gran defecto Estaba lleno de inseguridad por su tartamudez Entonces le daba pánico hablar De hecho el pueblo se burló de él Sin embargo encontró un amigo A ver todo el mundo diga conmigo Amigo Si tú quieres caminar por fe como David Asegurate que exista un Jonatán Siempre a alguien Siempre a alguien Que te pueda amar Bendecir y creer En lo que tú estás creyendo Se llama fe corporativa Y vamos a tener 40 días de fe corporativa No estás solo creyendo por lo tuyo Por eso el domingo de milagros Por eso la consagración de la propiedad O de la tierra que queremos tener Porque todos vamos a creer por todos ¿Puedo oír un amén a eso? Entonces escucha acá Este hombre como puede Aprende a dar algún discurso Y es el discurso donde le dice a Hitler Que tiene aliados ahora a Inglaterra Y que lo van a detener Y motivó a todo el pueblo A sacrificarse por el bien de la humanidad Él era imperfecto Bastante O sea quien asume un reinado No sabe ni hablar O si tiene un buen mensaje No sabe cómo decirlo Sin embargo en medio de su imperfección Decidió creer que verdaderamente Él era el Rey Y no importa cuán imperfecto eres Tienes que creer que tú eres heredero de Dios Coheredero con Cristo Jesús Eres hijo del Dios Altísimo Que es Rey de Reyes Y Señor de Señores Y nosotros somos un pueblo de Reyes Y sacerdotes Y sacerdotes llamados por Dios Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó Y cuando estamos en modo de fe Aunque algunas cosas no nos salgan tan bien Nos mantenemos creyendo que al final Siempre terminarán bien Porque la Biblia dice que habrá un final Dichoso para aquellos que en él confían Puedo oír un buen amén a eso Ahora vamos a empezar a corregir El amén quiere decir así sea Así que cuando digas amén Es porque estás creyendo Que lo que tu servidor te está predicando Así será en tu vida Eso es Vamos a recuperar hasta el sentido De esa palabra Es una declaración de fe El amén es fe No es otra cosa Muy bien Ese sistema te lo voy a plantear así Ahí va la primera pues Cuando Adán peca Y es desterrado Del huerto Dice La escritura Que le dijeron De ahora en adelante Tú comerás tu pan Te lo ganarás Con el sudor de tu frente Si estamos de acuerdo Y entonces salen Desnudos Descubren que están desnudos Y Dios los viste Con unas hojas De higuera De ahí en adelante El hombre No pudiendo vivir Más desnudo Como en el huerto Se ha preocupado Porque va a vestir Y se ha preocupado Porque va a comer Primera Adán A ver todo el mundo Diga primera Adán El postrer Adán Jesucristo Tiene que ver Si es el postrer Adán Tiene que ver Con el nacimiento De un nuevo tipo De humano Si no para que va a ser Adán Si es un postrer Adán Tenemos que asociarlo Con el primer Adán Y ver que vino a ser Este postrero Que no logró hacer El primero Por eso dice la Biblia Que hemos sido Participantes O nos han hecho Partícipes De la naturaleza Divina Hoy Tú eres humano Con Participando De la naturaleza Divina A través del Espíritu Santo Por eso es que Nos dan el Espíritu Santo Un espíritu Que no teníamos Ojo Ya Voy a amarrando Todas las piezas Pero hoy vas a salir De aquí brincando En fe Entonces mira pues Primera Adán Comerás Tu pan Con el sudor De tu frente Es decir Te vas a afanar Todos los días Por comer Hoy en día La gente sigue En ese sistema Por eso hay Gastritis Colon irritable Insomio Porque abre de comer Y porque abre de vestir Si es porque abre de comer O que abre de vestir Y el comer y el vestir Lo conseguís Con el fruto De tu trabajo Entonces el afán Se traslada ¿A dónde? Al trabajo El afán Se traslada A conseguir El dinero Para comer Y para vestir Y entonces aparece En escena No en el huerto Pero en un monte Y uh Aparece el postre De Adán De sus primeros mensajes Y les dice No se afanen Porque habrán De comer O que habrán De vestir Leas entre líneas Soy el postre De Adán Que vengo A restaurar Algo que perdió El primero Normalmente Todos creemos Que es la salvación No La salvación Es el inicio De toda la restauración Entonces viene El postre De Adán Y dice No se preocupen Porque van a comer Ni a que habrán De vestir Mira como sigue Mira como sigue Vamos a ver si agarramos Y lo encajamos Miren las aves Del cielo No trabajan Pero nosotros Nos dijeron Que desde el huerto O es con el sudor De la frente El esfuerzo total Incluyendo el físico O no comemos Pero el postre De Adán Viene a decirnos Que las aves Que no trabajan Que no trabajan Note lo que dice Mi padre Y viene a mostrar A Dios Como padre Al que perdieron En el huerto Mi padre Las alimenta Así No valen Ustedes más Que ellas Y ahí El postre Adán Introduce La nueva manera De vivir Para aquellos Que creen En Dios Y su reino Por eso Dice el padre Nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tú qué Es muy fácil Un reino Se compone De muchos Estatutos Que rigen La vida De los ciudadanos De ese reino Cuando tú Te pasas A otro país Y adquieres La nacionalidad De otro país También adquieres El deber De cumplir Con todo Lo que Debe cumplir Un ciudadano De esa nación Nosotros Nacemos de nuevo Al reino Para cumplir Con todo Lo que El nuevo reino El de Dios Nos da a nosotros No te afanes Porque habrás De comer Ni que habrás De vestir Ojo acá Sigo No valen Ustedes más Que ellas Viene Jesús Y dice Ey Piensen En algo Ustedes Creen Que perdieron Su valor Cuando salieron Del reino Y eso Es lo que Les vengo A devolver Lo que Valen Ustedes Valen Más Que las Aves De los Cielos Y las Aves De los Cielos Que no Trabajan Mi papá Les da De comer Y después Dice Ya vieron Los lirios Del campo No tejen Ni Hilan No se Afanen Porque habrán De vestir Eso fue Lo que Perdieron En el Huerto Aparte De la salvación Que perdieron La manera De conseguir Las cosas En la vida Aunque no Lo creas Ya no es Con el sudor De tu frente Es con La fe Puesta En nuestro Padre Que si Le da De comer Una mascota Que es Una ave No le No le De comer A sus Hijos En la Misma Casa Lo que Quiero Decirles Es Dios Viene Y Jesús Aparece Como el Postrero Adán Y nos Dice Miren No se Afanen Porque habrán De comer Y que Habrán De vestir Porque esto Es lo que Ustedes cargan Desde el Huerto Yo se Los vengo A quitar Les Vengo A decir Que ahora Es por Fe Mi Padre Tiene Cuidado De ustedes De lo Que Habrán De comer Y de lo Que habrán De vestir Y para Que les Quede Claro Le dice Ni Aún Salomón En toda Su Gloria Se logró Vestir Como se Viste Una flor Que hoy Es Y mañana Es echada Al fuego Que hoy Crece Y mañana Es pisoteada Por los Hombres Y dice Después No hará Por ustedes Más Hombres De poca Fe Cuando te Pones En modo De fe Lo que Activas Es que El padre Haga Cosas Por ti Yo creo Que no Me oíste No hará Por ustedes Quién Hará El padre No hará Quién El padre O tú No hará Por ustedes Más Hombres De poca Fe Y para Que les Quede Claro Ni Aún Salomón Llegó Al nivel De fe Aunque Sea El de Sabiduría Me Estás Oyendo Ahora A quien Se lo Dijo Dijo Todos Los que Tengan Un grado Académico De máster Para arriba Y una Especialización Tengo este Mensaje Para ustedes No Se lo Dijo A todos Porque La fe Es lo que Tenemos Común Todos Nosotros En común Tenemos Que la Fe A ver Todo el mundo Diga Fe Muy Bien Pues Bienvenidos Al nuevo Sistema Que es El sistema Del reino De Dios Un sistema De fe Sin importar Que pasemos Somos hijos Y herederos Como ese Rey Jorge VI Y debemos Escoger El sistema De su Reino Abriendo Así Una nueva Temporada Para caminar Por fe Dí conmigo Hoy se abre Temporada Hebreos Capítulo 11 Verso 36 Dice Otros Experimentaron Vituperios Y azotes Ahora voy A la fe Sensata Experimentaron Vituperios Y azotes Y a más De esto Prisiones Y cárceles Fueron Apedreados Aserrados Puestos A prueba Muertos A filo De espada Anduvieron De acá Para allá Cubiertos De pieles De ovejas Y de cabras Pobres Como eran Pobres Angustiados Maltratados De los cuales El mundo No era digno Quiero que Quiero que Pondan atención Cualquiera Que mira Este listado No cree Lo que sigue El mundo No era digno Errando Por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas De la tierra Y todos Estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante La fe No recibieron Lo prometido Proveyendo Dios Alguna cosa Mejor Para nosotros Para que No fuesen Ellos Perfeccionados Aparte De Nosotros Ellos Tuvieron Buen testimonio Mediante La fe Y aunque No recibieron Lo prometido Resulta Que nosotros Después de ellos Si recibimos Lo prometido Quiere decir Que todos Los hombres Y mujeres De Dios No importa Hace cuantos Miles de años Existieron Seguimos Conectados Por la fe Ellos Y nosotros Tú Estás Tú estás Conectado A Isaías Por el Capítulo 53 Porque creíste En Jesús Como tu Señor Y Salvador Que murió en la cruz Del Calvario Y por su herida Fuimos nosotros ¿Qué? Curados Nosotros estamos Conectados A todos Ellos Porque aunque Ellos lo creyeron Y creer Es lo que da Buen testimonio No obtener Lo que da Buen testimonio Es creer Y te vas A mantener Creyendo Y si no Lo heredas Tú Lo heredan Tus hijos Y no tus Nietos O bisnietos Pero de que Dios cumple En tu linaje Lo que Él prometió Lo cumple Estos hombres Anduvieron Errantes De aquí Para allá David David estuvo En la cueva De Adulán Con endeudados Perseguidos Por la justicia Y amargados ¿Quién iba a decir Que de ahí Dios iba a levantar Un reino? La pregunta Es que cuando David estuvo En la cueva Dejó de creer O se mantuvo Creyendo Hasta llegar Al trono Él creyó Por un templo Y él no lo pudo Hacer Pero Dios Le dio un hijo Para que lo hiciera Entonces se cumplió No en él Pero en el hijo Igual es la misma Sangre Dios nos ha dado Promesas para Guatemala Las veamos Nosotros O las ven Los hijos O las ven Los nietos Pero Dios Ha prometido Que esta tierra Es tierra De luz A las naciones De justicia De paz Y de bienestar Y así Es Yo vivo Creyendo Que mis ojos No verán Pero si no Los ojos De alguien A quien le prediqué Lo va a ver Tenemos que ser Sensatos En esto Hay momentos Y momentos Esa es la fe Sensata En donde decimos Bueno hay cosas Que nos pasan A todos Lo otro Se llama Superfe Y no yo no hablo De una superfe Yo hablo De la fe Más sencilla Que podamos Encontrar Que cuando Nos va mal No hacemos De eso Nuestro futuro Solo hacemos De eso Un momento Y decimos Lo que me está Pasando No es por Lo que estoy Creyendo Pero eso No quiere decir Que no tenga La fe Para soportar Mientras encuentro La fe Para salir Hay momentos Para tener Fe Para aguantar Y momentos Para tener Fe Para salir Si has Aguantado Mucho Ponete En modo De fe Para salir De ahí Pero hay Una fe La clave Es siempre Estamos Por la fe Acerrados Muertos A espada Pobres Errantes En cuevas Eso no quiere Decir Que no vivas Por fe Tampoco Quiere decir Que para que Tengas una Prosperidad Económica Tienes que Ser el dueño De algo José Fue esclavo Y dice la Biblia Que era Próspero En todo Lo que Hacía Porque Prosperar Significa Que todo Lo que Hagas Te salga Bien Aunque No tenga Nada Que ver Con el Dinero José De esclavo Dice la Biblia Fue Hombre Próspero Y Dios Bendecía Al egipcio Por causa De él Por causa Tuya Otros son Bendecidos Y lo Ignoran Pero tú Tienes que Saber Que por Causa Tuya Está Bendiciendo A otros Todo esto Que vemos Fue hecho Por la Fe No teníamos Nada Y ojalá Aprendieras Que la Nada Es lo Mejor Que te Puede Ocurrir Muchas Veces Cuando tú Tienes Algo De Recursos Los Recursos Te Dicen Puedes Hacer Lo Que yo Te Digo Que Puedes Hacer Si alguien Me hubiera Dicho A mí Del Extranjero Algo Pastor Nosotros Le Queremos Donar Todos Estos Millones Para Que Con Esto Al Templo Yo Me hubiera Dicho Mejor Ni le Pidamos A la Gente Que Siembre Para Esto Hagamos Lo Que Esto Me Deja Hacer No Existiría Esto Porque Esto Existe Gracias A que No Teníamos Con Que Hacerlo Porque Cuando Andas En Modo De Fe Quitas Tu Confianza De Los Recursos Y Se Lo Pones A La Fe Que Tenes Cuando Tú Crees En Tus Recursos Y Que Son Los Que Te Permiten Hacer Algo Lo Único Que Estás Haciendo Es Entrar En El Mundo De Las Limitaciones No Importa Cuánto Recurso Tengas Si Tienes Que Volver A Confiar En La Fe Que Dios Te Dio Porque Aunque No Lo Creas En La Nada Hay Más Recursos Que Los Recursos Que Tienes Cuando Tienes Algo Cuando Estás En La Nada Es Cuando Eres Capaz De Visualizar Todo Cuando Estás En El Algo Solo Visualizar Lo Que Al Algo Te Puede Dar Y Eso Es Lo Que Se Llama Y Pongan Atención Porque Viene Hablar El Postre De Adán De Nuevo Eso Es Lo Que Se Llama El Engaño De Las Riquezas No Dice El Engaño Del Montón De Plata Sino De La Riqueza Sea Poca O Sea Mucha Siempre Tiende A Engañarnos Te Engaña Tu Profesión Te Engañan Tus Amistades Tu Cartera De Negocios Tu Plata En El Banco Y Cuando Eso Desaparece Sentís Que Te Morís Porque Toda Tu Confianza Se Puso Allí Pero Si Tu Confianza Estaba En La Fe Tú Decís Qué Bueno Que Esté De Nuevo En La Nada Por Fin Entendí Que Puedo Producirlo Todo Usted Dice Pastor No Entiendo Por Supuesto Si Es Fe De Lo Que Estoy Hablando Es Fe De Lo Que Estoy Hablando Ya Te Cosas Le Serán Le Serán Le Serán En El Reino Se Vive Por Provocar La Añadidura Que Te Persigue A Ti Y No Tú A Ella Si Adán No Hubiera Dejado De Buscar A Dios No Hubiera Tenido Que Sudar Para Ganarse El Pan Entonces Viene El Señor Y Dice ¿Saben Qué? Les Voy A Mostrar Cómo Va A Funcionar De Aquí En Adelante No Se Afanen Porque Comen Ni Porque Visten No Se Afanen Por A Que Lo Consigue Trabajen Si Pero Realmente Ustedes Van A Vivir Porque Mi Padre Va A A A Todas Estas Cosas Si Ustedes Le Buscan A Él Y Su Reino Y Entonces Viene Y Vuelve A Decir Por Eso Les Tengo Que Decir Que Ustedes No Pueden Servir A Dios Y A Las Riquezas Porque Las Riquezas Los Van A Engañar Dios Nunca Te Engaña Mira Hay Más Poder Y Verdad En Una Promesa Teniendo Nada Que En Un Recurso Teniendo Algo Que Principio 40 Días Nos Estamos Tirando No De Regreso A La Definición 11 1 Hebreos Después La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve Si No Lo Veo Es Porque No Lo Tengo Hay Más Poder En Lo Que No Tienes Que En Lo Que Tienes Hay Más Poder En Lo Que No Tengo Que En Lo Que Tengo Yo Les puedo Contar un Secreto A voces Este Su Servidor Nunca Ha Pedido Un Listado De Diez Madores Para Ver Ni Quién Es Ni Cuánto Da Primera Cosa Estoy Muy Alejado De La Tentación De Hacer Acepción De Personas Segunda Cosa Cuando Oigo Algunos Colegas Hablar Pastores Que Vieras Que Se Fue De La Iglesia Y Era El Mayor Diezmador Y Como Lo Sabías Digo Y Ahora Que Tienes Miedo Debo Decir Donde Nace Tu Nío En Que Antes No Tenías Miembros Mucho Menos Diezmos Y Ofrendas Y Ahora Se Te Fue Uno Con Grandes Diezmos Y Sentís Que Te Quien Da Cuanto Yo Lo Único Que Enseño Es Que No Le Robes A Dios Y Que Se Honesto Con Él Y Que Hicieron Estos Hombres Se Mantuvieron Convencidos De Lo Que No Veían Cuando Eran Perseguidos O Eran Aserrados O Estaban En Cuevas Andaban Errantes Siempre Tenían La Convicción De Lo Que No Veían Vamos A Tener Una Buena Tierra Dios No Lo Va A Proveer Dios Lo Va A Hacer Confiemos En Él Y Por Eso Dice Dios Que Él Es Galardon Ador O Da Galardón Al Que Lo Busca Busca Primero Su Reino Y Todo Te Será Añadido Galardón Él Da Galardón Al Que Lo Busca Y Tú Vienes Y Perdón Lo Que Te Voy a Decir Y Tú Vienes Y Tú Vienes Y Crees Que Es Normal Que Es Light Que Es Buena Onda Faltar Un Domingo Al Mes Señores Este Es El Primer Día De La Semana Aquí No Terminamos El Domingo Nosotros Comenzamos Y Ustedes Que Vienen A las Siete Y Med De La Mañana Le Mandan Un Mensaje Al Cielo Tan Claro De Que Su Semana Comienza Buscando El Reino De Dios Y Su Justicia Y Esto Ojo Al Trabajo Tú No Faltas El Lunes Una Cita De Trabajo No Entiendo Por qué Faltas El Domingo Una Cita Con El Señor Es Que El Domingo Tenía Un Desayuno Y Almuerzo Y No Tienes Desayuno Y Almuerzo El Lunes También Pues Porque Para ti El Lunes Significa Dinero Para ti El Lunes Significa Clientes Salario Horario Y Te Estás Equivocando El Porque Me Despedazo Buscando La Palabra De Dios Para Que De Aquí Se Te Detone La Mejor De La Semana Aquí No Termina La Semana Aquí Comienza La Semana Y Si Las Primicias Son Buenas El Resto Será Bueno Eso Es Caminar Por Fe Si Tú Buscaras Su Reino Primero Y Sabiendo Que Haciendo Eso Todo Es Añadido El Domingo Es Más Importante Que Toda La Semana El Oír La Palabra Es Más Importante Que Llenar Un Contrato Para Ver Si Te Lo Firman El Domingo Es Más Importante Que Andar Buscando Un Aumento De Salario Porque Porque El Sistema Cambió Busca El Reino Primero Y Todo Lo Demás Por Lo Que Te Has Afanado Será Que Añadido Levanta Levanta Las manos Conmigo Y Di Conmigo El Domingo Es Primero El Lunes Es Añadido Martes Añadido Miércoles Añadido Jueves Añadido Viernes Añadido Sábado Añadido Domingo Es Primero Su Reino Es Primero Y Todo Lo Demás Me Será Añadido Di Conmigo Hoy Paso Al Sistema Del Mínimo Esfuerzo Y Mayor Confianza La Confianza Genera Lo Que No Genera El Esfuerzo Por Más Que Hagamos Estos 40 Días Vamos A Rebotar Segunda Corintios 5 7 Dice Porque Por Fe Andamos No Porque Vista Esta Gente Se sostuvo Como Viendo Al Invisible Al Invisible Cuando Todo Lo Que Veían Era Contrario Tu Correcta Expectativa Es Lo Voy A Lograr Por Fe Pero Entiendo Que A Los Cristianos Por Más Que Buscamos A Dios Nos Pasan Cosas Feas Y Malas A veces Me Podría Pasar Aquí Yo El Año Entero Contándole Todos Los Problemas Que He Tenido Y Tengo Y Viera El Tamaño De Mis Problemas Pero Eso Me Presiona Seguirle Que Creyendo Romanos 8 28 Es Lo Que Ahora Tienen Esto Te Va Dar Una Correcta Expectativa Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Que Llamados Y Conmigo Fuerte Levanta Las Manos Y Todas Las Cosas Ayudan Para Mi Bien Ahora Quiero Que Lo Parafrase Levanta La Manos Vamos A De Diga Conmigo Todas Las Cosas Que Me Pasan En La Vida Aunque Yo Piense Y Entienda Que Pueden Ser Malas No Trabajan Solas Trabajan Con Alguna Otra Para Al Final Hacerme Bien Porque Yo Amo A Dios Hay Gente Que Gracias A Que Se Quedó Sin Empleo Por Fin Tuvo Su Propia Empresa Y Da Empleo Pero Cuando Te Quedas Sin Empleo Dices Uy Esto No Me Debería Estar Pasando Por La Fe No Dios Está Contestando Tu Oración Pero Era Necesario Que Te Pasara Eso Para Contestarte El resto No Miren Si es Un Lío Yo Cuando Digo Cuando Hay Un Hermano Que Está Orando Señor Bendice Mi Taller De Enderezado Y Pintura Digo Ay Quién Va a chocar Le Pueda Arreglar El Carro Y Ojalá Que Tenga Seguro Tú Eres Dentista Padre Mándame Clientes Y Por Ahí Imagínese El De La Funeraria Padre Bendice Y Prosperase Y Usted Dice Seré Yo Maestro Por Eso Es Que Nos Pasan Cosas A veces Que Decimos Será Bueno Será Malo Es Que Todos Estamos Interconectados Vamos A Segunda Corintios 4 7 Pero Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Para Que La Excelencia Del Poder Sea De Dios Y No De Nosotros Que Estamos Estamos No Lo Niega Pablo Estamos Atribulados En Todo Más No Angustiados En Apuros Más No Desamparados Desesperados Perseguidos Más No Desamparados Derribados Pero No Destruidos Eso Es Caminar Por Fe Porque Aunque Está Pasando Un Mal Momento Está Declarando Como No Está Dice Mira Te Derribaron Si Pero Jamás Me Han Derrotado Amén Pero Mira Te Verdad Estás Atribulado Si Pero Tampoco Estoy Angustiado Pero Te Están Persiguiendo Si Pero No Voy A Ser Desamparado Ya Se dieron Cuenta Que Esto Es Una Correcta Expectativa Que A pesar De Lo Que Pueda Estar Pasando Siempre Se Mantiene Creyendo Lo Mismo Y Ahora Entonces Quiero Ir Acá A Segunda De Timoteo Capítulo 1 Versos 5 Y 8 Porque Si Quiero Hasta Que Dios Me Habló Hace Un Par De Semanas Muy Fuerte Y Lo Quiero Hacer Alguien Que Venga Al Piano Por Favor Dice Así Dice Trayendo A la Memoria La Fe No Fingida Que Hay En Ti De Eso Quiero Hablar Ahora Porque Para Ser Sensatos En El Uso La Fe Tenemos que Entender Que Debemos De Una Fe Tampoco Que Sea Fingida Por Derrotado Claro Es Una Fe No Fingida La Que Necesitamos En Estos 40 Días Vamos A Caminar Por Fe Pero Vamos A A Aprender A Caminar Por Fe Si No Tropezamos Por Fe Caminamos Por Fe Si Dice Así Trayendo La Memoria La Fe No Fingida Que Hay En Ti Timoteo Hombre La Cual Habitó Primero En Tu Abuela Loida Mujer Y En Tu Madre Unice Y Estoy Seguro Que En Ti También No Cito A Los Hombres Cito A Las Mujeres Hablándole A Un Hombre Porque Timoteo Estaba Pasando Por Un Momento De Cobardía Y Lo Que Pablo Pretendía Al Citarle La Fe De Las Mujeres Era Decirle Timoteo No Te Debería Dar Pena Que Tu Abuela Tiene Más Fe Que Tú Y Aguanta La Persecución Tu Madre Mejor De Lo Que Tú Aguantas Siendo Hombre Ya Se Dieron Cuenta Que No Es Ser Hombre O Mujer Sino Caminar Por Fe Que Sea Hombre No Implica Que Yo Si Camino Por Fe Fe Es El Verdadero Valor Que Un Ser Humano Puede Tener Es Lo Que Genera Nuevas Fuerzas Y Dice Acá Por Lo Cuál Te Aconsejo Que Avives El Fuego Del Don De Dios Que Está En Ti Por La Imposición De Mis Manos Uff Mira Lo Que Está Diciendo Se Te Apagó El Don De Dios Se Te Apagó Lo Que Dios Te Dio Porque Andas Con Cobardía Por La Persecución Que Estamos Teniendo Toda Persecución No Busca Matarte Busca Apagarte Al Diablo No Le interesa Que Estés Muerto Le interesa Que Estés Apagado Y Hoy Nos Vamos A Poner En 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 A Eso Viniste El Primer El Despegue Mañana Es El Primer día Pero Hoy Despegamos Y Vamos A Despegar Poniéndonos En Modo De Encendido Y No Apagado Y Dice La Escritura Acá La Fe No Fingida Que Hay En Ti Oja El 6 Por Lo Cuál Te Aconsejo Que Avives El Fuego Del Don De Dios Que Está En Ti Por La Imposición De Mis Manos Porque No Nos Ha Dado Dios Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y Dominio Propio Por Tanto No Te Avergüences De Dar Testimonio De Nuestro Señor Ni De Mi Preso Suyo Estaba En La Cárcel Era Como Un Poco Lógico Que Timoteo Se echara Para Atrás Si El Apóstol De Él Estaba Preso Injustamente Pablo Enfrentó 14 Juicios Por Haber Creído En El Señor Y Haber Hecho Lo Que Hizo Quizás Nosotros Hubiéramos Tenido Un Poco Vergüenza De Ser Disípulos De Él Por Eso Han Tratado De Mancharnos Para Que Te Apagues No Pero Te Vas A Encender Dios No Nos Da Un Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y De Dominio Propio Por Lo Tanto Como Combatir La Confusión Estamos Viviendo Una Época En Que Definitivamente Nos Confundimos Nos Confundimos Pensando Que Este 2020 Sería El Mejor Año De Nuestra Vida Y Pum Pandemia Mundial Wow Que Pasó Que Está Pasando Nos Confundimos Claro Que Si Saben Una De Las Cosas Bueno Definamos Confusión La Confusión Suele Venir De La Falta De Orden O Claridad Cuando Algo No Está Claro Ojo Cuando Algo Es Mixto En El Mensaje Solemos Confundimos Tú Estás Esperando En Dios Que Haga Algo Específico Y Todo Parece Que Va En Sentido Contrario Produce Confusión La Confusión Es Natural No Debemos Confundirnos Por Estar Confundidos Lo Que Quiero Decir Es Nos Pasa A Todos Y Hoy Vamos A Ver Algunas Cosas Acerca De Este Tema Salmo 31 1 Leemos En Ti Jehová He Confiado No Sea Yo Confundido Jamás Líbrame En Tu Justicia El Rey David Está Diciendo Acá Yo Confío En Ti Señor Sin Embargo Cabe La Probabilidad De Que Algo O Alguien Me Confunda Es decir Si Confío En Ti Espero No Ser Confundido Pero Él La Probabilidad Que Pueda Pasar En El Salmo 25 1 Dice A Ti Jehová Levantaré Mi Alma Dios Mío En Ti Confío No Sea Yo Avergonzado No Se Alegren De Mis Enemigos Ciertamente Ninguno De Cuantos Esperan En Ti Serán O Será Confundido Los Que Confían En Dios Aquellos Que En Él Esperan No Serán Confundidos Serán Avergonzados Los Que Se Revelan Sin Causa Cuatro Muéstrame Oh Jehová Tus Caminos Enséñame Tus Sendas Encamíname En Tu Verdad Y Enséñame Porque Tú Eres El Dios De Mi Salvación En Ti He Esperado Todo El Día Atención Porque Esto Tiene Una Cosa Así Pastor Tiene Tiene As Tiene 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 Tît Tiene Dos Gracias por ver el video. ¿Cómo le dijera yo? Muy fina. Dice él, los que en ti esperan no serán confundidos. Los que en él confían no serán avergonzados. Ojo, al final dice, en ti he esperado todo el día. Aquí no está diciendo todos los días. Obviamente David esperaba en Dios, se supone, todos los días. Aquí está hablando de un día nada más. En un solo día pueden pasar tantas cosas que pueden confundirnos. A nosotros los pastores nos pasa una cosa, en verdad, nuestra vida y trabajo es como ese dulce chino. Creo que se llama guamuy. Que cuando lo metes a la boca, tiene todos los sabores. Y conforme lo tienes en la boca va cambiando de favor. Literalmente de salado a dulce a ácido amargo. Y decís que cómo hicieron este dulce para que cambie de sabor en cada momento o a cada rato. Entonces, pues iguales a veces un día, ¿no? De pronto te anuncian que aquella mujer que era estéril va a dar a luz por fin un hijo. Y dices, wow, señor, contestaste la oración. El mismo día te dicen, pastor, le tengo una noticia. Una oveja falleció. Se te mueve el piso. Las emociones. Y David dijo, en ti he esperado todo el día. Quiere decir que cada minuto que pasaba de ese día podría estar trayendo noticias y cosas que estaban sucediendo a su alrededor que podrían confundirlo. Pero por cuanto esperó todo el día en él, no se logró confundir. Debemos apagar los dardos. Efesios 6, 16. Leemos así. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Es un escudo de fuego del maligno. Es un escudo de fuego del maligno. Es un escudo de fe contra dardos de qué? De dudas. Y la duda puede emerger de la confusión. ¿Verdad? A veces las situaciones pueden confundirnos. Le pasó a Juan el Bautista en Mateo capítulo 11 y verso 2 se lee así. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Juan el Bautista, quien anunció la venida de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora está Juan en la cárcel y entonces manda dos de sus discípulos hacerle esta pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Pero si volvemos al verso 2, dice que él estaba escuchando los hechos de Cristo. Él estaba escuchando lo que Jesús de todas maneras le mandó a decir. Los ciegos ven, los cojos andan, los deprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista está escuchando, Jesús está haciendo esto, está resucitando muertos, me están contando que está limpiando leprosos, wow, resucitó a una niña y etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, le dice a los discípulos, vayan y pregunten ustedes a Juan, a Jesús, si es él el que habría de venir o esperamos a otro. Jesús le responde, hablándole de los mismos hechos que estaba escuchando. Pero ¿por qué mandó a preguntar si fue él el que lo anunció como el cordero? ¿Por qué ahora él tenía un mensaje mixto? Por un lado miraba a Jesús hacer eso, por otro decía, y entonces ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Verdad? Pero él está en la cárcel por haberle hablado a Herodes como le habló. No estaba en la cárcel porque Jesús no fuera el Mesías. Pero ahora su confusión lo lleva a hacer preguntas y está bien que te hagas preguntas o hagas preguntas. Juan entonces tenía una confusión como la tuya y la mía a veces, que nos confundimos por la situación que vivimos. Podríamos confundirnos debido a la expectativa que tenemos de algo. En Jueces capítulo 6, verso 12, podemos leer. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él dice, wow, sí. Y Gedeón le responde, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Confusión. Mensaje mixto. Sí, Dios está conmigo. Claro, dice Gedeón. Pero entonces, ¿por qué los madianitas vienen y nos roban todo el alimento? Y dice acá, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces, escucha, ante esa confusión se está sacando una incorrecta conclusión. El problema de la confusión es tu conclusión. Entonces dice él, ay, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres dicen que Dios ha hecho? O sea, ahora dudo que sea cierto, ¿verdad? Que el Señor pudo haber abierto el mar rojo. Ahora, él puede dudar de todo tipo de cosas. Y a nosotros nos podría pasar igual. Empezamos a dudar que aquello que escuchamos un día, que Dios hizo en el pasado, pueda ser cierto debido a lo que estamos viviendo en el presente. Es confusión que viene de una situación que deja en tu mente o en la mía un mensaje mixto. Si Dios está conmigo, no debería pasarme esto. Pero Dios trata ahí con Gedeón y le dice, ve con esas tus fuerzas y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Dios le dio la victoria. Tal fue el estado de confianza en la que entró Gedeón, que lo expresa de esta manera en el versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí, le dice al ángel del Señor, que hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Si Gedeón no hubiera recobrado su confianza, si Gedeón no hubiera salido de su confusión antes incluso de ir a la batalla, jamás, jamás hubiera ofrendado a Dios en medio de la situación. Pero ¿por qué lo hace? Porque está expresando, yo confío en ti. Escucha esto. Él escondía la comida y le dice, no te vayas de aquí hasta que vaya y saque mi ofrenda. ¿Dónde estaba la ofrenda? La tenía escondida. Sin embargo, ahora se libera del temor que trae la confusión por el mensaje mixto y adora a Dios. Es tiempo que adoremos a Dios. Es tiempo que salgamos de todo tipo de confusión. La confusión puede venir por una promesa aún no cumplida. Wow, esa está buena, ¿verdad? Primera de Samuel 22, verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esto parece una iglesia. Ahí vienen los afligidos, los que están endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cómo no se iba a confundir David en ese momento si Dios lo había mandado a ungir para rey de Israel y ahora está metido en una cueva con semejante grupo de discípulos? De ahí salieron los valientes de David. Así que si tú has estado amargado, endeudado o afligido, prepárate porque Dios tiene una transformación para tu vida y te va a convertir en un valiente de Dios. Claro, ahí la confusión podría venir por una promesa que aún no se ha cumplido. Él sería el rey y mira dónde está David. No sé qué está pasando por tu vida, una situación, una promesa que se posterga en el tiempo tuyo, pero no en el de Dios. A pesar de todo, mira lo que dijo David en el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confundido, sí, pero totalmente confiado. Y lo que me gusta es lo que agrega. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su templo. ¿Cómo puede un hombre, en medio de una guerra, decir, pero lo que más anhelo es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida? Confundidos por las circunstancias, confundidos por los mensajes mixtos. Mira a Pedro. El Señor lo llama a ser pescador de hombres, ¿verdad? Él está, oh, wow, sí seré pescador de hombres. El Señor le dice, hey, bienaventurado eres, porque lo que sabes ahora no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, ahora Pedro está oyendo directamente a Dios, al Padre de Jesús. Pedro lo oye directamente y Jesús lo reconoce. Eso era como para ponerse con el pecho salido. Wow, yo escucho al Señor directamente. Dios me dio una revelación. Aleluya. Y de pronto le dice, hey, Satanás, apártate de mí. ¿Qué, qué? Soy apóstol, soy Satanás. ¿Y ahora qué está pasando? Te daré las llaves del reino. Me dieron las llaves del reino. Sí, pero tú no pones la mirada en las cosas del cielo de arriba, sino en las de la tierra. Eres un carnal, Pedro. Ay, ¿ahora qué hago con las llaves? Me las van a quitar. Como que si fuera poco, le dice a los apóstoles, a los doce, entre ellos, Pedro. Les daré un trono a cada uno para que juzguen a las tribus de Israel. Vamos a juzgar a las tribus. Vamos a sentarnos en un trono. Aleluya. Y de pronto viene el Señor y le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, dispuesto, esto era ir contigo. No solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Wow. Eso es too much, como decimos, ¿verdad? Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Ahora, Pedro se encuentra en medio de Satanás y Jesús le dice, mira, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. O sea, te vas a zarandear. Si te pidió es porque te otorgaron a que te zarandeen. Pero yo estoy rogando que tu fe no falte. Entonces, Pedro, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me zarandeas Satanás o se cumple la oración tuya? Pero estoy en medio, pues. Señores, era una cosa. Yo no sé cómo Pedro pudo soportar tanto mensaje mixto, ¿verdad? Si me van a dar las llaves, si tengo un trono para juzgar a las tribus de Israel, si oigo directamente al Padre y me va a ser pescador de hombres, y soy un enviado del apóstol, y ahora me encuentro en esta situación, ¿en qué quedamos? No debería pasarme a mí. Pues sí, nos pasa. Nos pasa. Entonces, ¿nos podemos confundir por ese tipo de circunstancias, situaciones, promesas que aún falta que se cumplan, ataques? ¿Qué sé yo lo que te está pasando? ¿Pueden confundir? Sí. Pero debemos decir como David, todo el día he esperado en ti. Y finalmente Pedro le dice, cuando Jesús le anuncia a los discípulos, si quieren se pueden ir ustedes también, el que salta es Pedro. No sé cómo lo logró de verdad. Y dice, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Guau! Mira, esto que te estoy contando, bota la teoría de que Pedro era un hombre muy inestable. Para mí, Pedro fue el más estable de los discípulos de Jesús, porque recibiendo tanto, ¿verdad? Aún negándolo, continúa adelante. Pedro fue hecho a prueba de todo eso. Y le dice a Jesús, no, ¿y a quién me voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo creo que le metió un codazo a Juan Palabra. No viste lo que te dijo, que eras el diablo, que eras Satanás, que te estaban tocando. Pero, ¡calmate! Él tiene las palabras de vida eterna, sin importar qué está pasando. Y así es el Señor con nosotros. Mira lo que pasó en la cruz, y con eso quiero ir cerrando. Que me acompañen acá. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¡Eli, Eli! ¡Lama Sabactani! Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay dos teorías. La primera teoría es que fue desamparado, literal, porque Él cargaba nuestros pecados. Aún así me cuesta creerlo. Pero, no voy a discutir con los teólogos. Pero, quiero irme a la emoción y al sentimiento que vivió. Ese, ese Lama Sabactani, ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tiene una, algo ahí, muy fino, como les digo. Es la única vez en que Jesús le dice a su Padre, Dios mío, y no le dice Padre. Le dice, ¡Dios mío! Sin embargo, en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¡Guau! ¿Se recuerdan cuando Juan, en la cárcel, preguntó, ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y ahora Jesús, en la cruz, ante semejante sufrimiento, han traspasado su cuerpo con clavos, ¿verdad? Han puesto una corona de espinas, se han burlado de Él, han arrancado sus barbas, y Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Él se siente desamparado, pero hay una reacción. Y justo antes de morir, dice, Padre, ¡Guau! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Falleció. No, Jesús llegó hasta el día de su muerte, totalmente confiado en su Padre. No importa qué esté pasando, yo quiero orar, para que tu confianza se recupere, si se ha disminuido, si has dudado, si te has confundido, pero Dios es tu Padre, siempre estará contigo, no te dejará ni te va a desamparar jamás, así que ánimo, ánimo, más ánimo, confiemos en Él. Padre, gracias te damos por la vida, gracias por tu amor, por tu cariño y tu cuidado. En el nombre de Jesús oro, porque cada persona, hoy conectada, reciba de ti, Señor, el consuelo de tu Espíritu Santo, y sin importar por qué han pasado, recuperen esa confianza plena en ti, Señor, y sigan todos los días de su vida, durante todo el día, confiando en ti. Muchas gracias, Espíritu Santo, por llenarnos, bendecirnos, ungirnos, por podrir todo yugo, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.